El fuerte terremoto que ha sacudido el norte de Indonesia en la isla de Sumatra ha dejado cerca de 100 muertos y unos 500 heridos. El número de fallecidos podría seguir aumentando según un responsable militar de la provincia de Akche donde ha tenido lugar el epicentro. El temblor de 6,5 grados no ha tenido la potencia suficiente para provocar un tsunami. El presidente de Indonesia, Yoko Widodo, ha pedido la cooperación de todas las administraciones. Esta mañana he recibido el informe y ya he ordenado a todas las administraciones que tomen las medidas necesarias. El temblor que duró unos tres minutos y fue seguido de varias réplicas provocó el desplome de 72 casas y 6 mezquitas. Unas 1.500 personas, la mitad de ellas militares, participan en las tareas de búsqueda y rescate de las personas que no están atrapadas bajo las ruinas.